Y si alguien tiene así un poco hambre en la pancita, miren que nos prepararon acá. ¿Y qué es, en tu opinión, la cosa más especial sobre la antigua ciudad? Y ahora vamos a ver con Gastoncito, qué cosas podemos encontrar ahí, qué hay, vamos a ver, vamos a ver. Bienvenidos a un nuevo video de Gaston y Oksana, una pareja latina e israelí. Y hoy estamos en un lugar súper especial que quizás, bueno, en realidad por el título ya saben dónde estamos. Quizás por lo que ven atrás no se den cuenta dónde estamos ahora. Hoy vamos a recorrer la puerta de Yafo, una de las puertas principales para entrar a la ciudad vieja de Jerusalén. Vamos a ver qué hay adentro, qué hay afuera, qué se puede hacer, qué se puede comprar. Y también, también vamos a parar a algunos turistas y le vamos a preguntar cómo es la onda acá en la ciudad vieja hoy en estos días. Así que antes de empezar este increíble recorrido, suscríbete al canal, dejarnos un like, un comentario cuando está terminando el video. Decirnos cuál fue la parte que más te gustó y ¿listos para empezar? Sí, vamos. Señoras y señores, llegamos a la puerta de Yafo y es esto que vemos que tenemos acá enfrente. Es una puerta enorme, miren por ejemplo este señor saliendo, miren lo que es la puerta. Vemos que también hay unas inscripciones en árabe acá en la parte superior. Y vemos que también la gente entra a la ciudad vieja por acá, como ven, esta pareja, esposa, perdón, esposa y marido. Y nosotros también vamos a entrar, Oksana, acá atrás también estamos entrando a través de la puerta de Yafo. Como ven, está como encurvada, entonces uno entra así derecho y hay que girar un poquito. Y al salir de la puerta de Yafo, entramos directo a la ciudad vieja. Y acá tenemos un puesto de comida y otras cosas que vamos a explicar para ustedes. Bueno, atrás mío es la puerta de Yafo, al lado tenemos la tienda de comida. Y miren, acá ahora tenemos algunas cosas muy importantes que cada persona tiene que saber. Primero, principal, baño público, re importante, está abierto todo el tiempo y es gratuito, eh. Así que si alguien dice algo a ustedes, que sepan que es gratuito. Al lado del baño tenemos un paseo por la muralla de la ciudad vieja. Y ahora miren, acá bajamos un poco, tenemos abajo una tienda de cambio, cambiar plata, muy importante. Y tenemos un viaje por trencito, que yo no veo el trencito, puede ser que salió de la estación, tiene que estar acá. O sea, es que tengo imágenes del tren de otro video que habíamos hecho, así que si no vuelve, pongo las imágenes ahora para que la gente también vea a qué nos estamos refiriendo. Pero, en cualquier caso, la gente puede comprar acá los tickets para el tren. Hermoso. Ah, y claramente, último y también importante, tenemos centro de turismo acá. O sea, también es muy importante, si alguien tiene pregunta, consulta, cualquier cosa, tienen acá el centro de turismo. Y otra cosa curiosa, que quizás no te muestra en otros videos, es que uno puede entrar a la ciudad vieja por la puerta de Iafo, pero también uno puede ir por el costado y entrar por esa parte, y no pasar por la puerta de Iafo en específico. Pero bueno, parte de la magia de la ciudad vieja es entrar por estas puertas que están increíbles. Entramos en un localcito acá, chiquitito, muy cerca de la puerta de Iafo, y miren lo que es este mapa de la ciudad vieja. Impresionante. Como ven, por ejemplo, acá tenemos el muro occidental, acá tenemos el monte del templo, y donde estamos ahora nosotros, nosotros estamos acá, en la puerta de Iafo. Nosotros entramos por aquí, acá, hicimos esto y esto, y ahora estamos por esta zona. La verdad es que es increíble verlo así. A veces uno no tiene noción de dónde está, pero cuando uno ve el mapa, es impresionante. Y del otro lado del mapa tenemos souvenirs. Cómo no, ciudad turística, muchos souvenirs. Vamos a ver si podés imaginar, si podés adivinar cuál es mi preferida menorá de todo lo que veo. Está acá, te ayudo, en la primera. Esta. Te doy otra opción. Esta rosa. Te doy la última opción. La que dice Shalom. No, esta. No, pero estaba de costado, no la había visto. Y me encantan estas cosas que hay adentro, que está todo así escrito, me gusta. Para que sepas. Estamos en la entrada de la puerta de Iafo, y si alguien tiene así un poco hambre en la pancita, miren que nos prepararon acá. Más de. Falafel. Falafel? Sí. Amorosh, ¿viste alguna vez falafel de este tamaño? Wow, ni la magné. Amorosh, mira el tamaño de este falafel, es de toda mi mano. Acá tenemos también bagel, ¿verdad? ¿Ve más es de? Dematof, ¿verdad? Zimtzi mukimbi pnim. Sí. Voilà. Es algo dulce y adentro tienen uvas que son secas. Pasas de uvas. ¿Cómo? Pasas de uvas. Eso es. Entonces tenemos salado, falafel y algo con dulce y con pasas de uvas. Para las pancitas. Eeh, lo que es así. ¿Puedo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 10, 10. 10, 10. Ah, todos están en 10. Y esto en 7. Es 7. En 10. Ah, hay aquí pequeñas. ¡Vale! El pequeño es en 7 y el pequeño es en 10. 10 y 10. ¿Y qué ha hecho? ¡No! Ah, es el Zata. Es que se va con el Beigalé. Sí. No hay que poder. No, no. Hola, soy Maksim y soy Ramadán Karim Hola ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, pensé que hay un año Encontramos una persona parando acá y me dio curiosidad de entender qué onda ¿Qué onda? So, so, habla en inglés así que lo voy a preguntar en inglés I saw you like standing here Yeah Do you waiting for someone? I didn't have anything scheduled for my afternoon in terms of guiding So I talked to strangers who are coming in and maybe if somebody wants to hire me for a tour Then we can take them on a tour What is your most special place, in your opinion, in the old city of Japan? I mean, as a guide or as a religious Jew or what? As a guide You know, the first thing that comes to mind is the Western Wall But obviously a lot of people come here to go to the Western Wall If I want to say the Western Wall is special, I could say, of course, the Temple Mount is special Right, because that's really, you know, that's where the foundation stone is located Like the Arabite? And for just the thought that it's holy to all of them Jerusalem can be called, in many places, the worst place of Western civilization I would just tell the people, like, come, come, find out We don't know your name My name is Moshe Daniel Good luck, Moshe Daniel Thank you very much, I appreciate it Look at that curiosity, from here, we start, people who want to start the tour of the Marusha Marusha? 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 How did you say it? Murallas Ah, murallas The tour begins here in the murallas, at the Puerta de Yafu Y termina at the Puerta de Damascus O en la puerta de los lions Así también dicen en español La puerta de los leones Así que desde acá es la entrada Morush ¿Y sabes qué hay más curioso? Vamos a ver otro museo muy especial que hay acá al lado Que también la gente se puede visitar y ver cuando están acá En la puerta de Yafo Vamos Acá atrás nuestro tenemos otro lugar muy lindo Que no pueden perder si entran de la puerta de Yafo Acá atrás mío tenemos el museo de la Torre de David Y desde arriba, desde arriba, arriba del torre Se puede ver la panorama de la ciudad vieja Que no la pueden perder Pero ¿saben algo lindo? Les voy a contar un secretito que nadie sabe Solo nosotros dos, Gastón y Oxana Hay eventos especiales en el calendario judío-israelí Donde todas las entradas acá a los museos O por lo menos la mayoría Son gratuitos Y cómo pueden saber si por ejemplo ustedes vienen en un feriado especial acá En los tiempos de Israel como Pesach, Sukkot, Día de Independencia Probablemente todos estos lugares van a ser abiertos, gratuitos para todo el público Así que lo pueden fijar antes de venir Bueno, vamos a subir y ver cómo es la entrada para este museo Acá es la entrada Ah, mira qué lindo Qué suerte que entramos a averiguar Porque la chica acá nos dijo que la entrada los viernes y los sábados es gratuito Y en un día normal de la semana sale 40 shekels Así que vamos a volver el fin de Encontramos dos personas más que vinieron a visitar Hoy justo hoy la ciudad vieja les tocó justo, eh Porque les paramos así nomás Y hablan también inglés Así que hacemos toda la entrevista en inglés Amorush, hoy yo con mi inglés Yo practico un montón ¿Qué te haces hoy en la ciudad de Jerusalén? Uh, we came to like take photos at some of the like the sites and just hang out ¿Qué es tu lugar favorito en la ciudad de la ciudad? Um, I actually really like Christchurch Um, it's really peaceful Um, I go there whenever I'm around I was going to say the Church of the Holy Sepulchre ¿Qué te impresión de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la primera vez que te viste? Um, it's really noisy and very, very busy I wouldn't say crowded Yeah, not so much now because there aren't as many tourists Do you like it? Yeah, yeah, it's a very unique experience Algo que podemos decir seguramente sobre la ciudad vieja Es que está llena de historia, de aventura, de un montón de cosas interesantes Pero el shopping moderno, digamos, no vamos a encontrar ahí Si alguien tiene ropa o algo así copado Lo va a encontrar, pero no hay Miren, damos vuelta Al frente de la puerta de Yafo Tenemos acá abajo nuestro Mamila Que es un shopping en el aire abierto Y ahora vamos a ver con Gastoncito ¿Qué cosas podemos encontrar ahí? ¿Qué tiendas? ¿Cuánto sale? ¿Qué hay? Vamos a ver, vamos a ver Apenas entramos podemos encontrar dos marcas de contra conocidas, digamos, a nivel mundial Tenemos a Dior acá, al lado mío Y al frente tenemos H-Teren, que es un lugar de cosería Y esto solamente dos marcas nos pueden mostrar que este shopping no es tan baratito Bastante costoso, vamos a ver que encontramos más Tenemos acá lugar de ropa, otro lugar de ropa, tienda de así, cafetería Y mira un mostito, tenemos acá también café ¿Quieres probar algunos gustitos? Porque sé que dan gratis ¿Decís que nos van a dar? ¿Quieres probar? ¿Probamos? Entramos, quiero ver que gustas hay No nos pagaron, eh ¿Quién preguntamos acá si nos puede servir algún cafecito? ¿Quién preguntamos? Lo hacemos estilo Gastonio-Oxano Encontramos el lugar para probar Veo que claramente no hay nadie Pero mira, qué curioso este Vamos a ver qué nombre es París Espresso Quiero probarme un cafecito de París ¿Selichá, hay alguien aquí? ¿Qué viene? Bien ¿Cuál es el sabor más bueno para las ajenas de los bebés de los bebés de los bebés? París es muy riqueza, todo lo que me gusta Iza, me gusta el éxodo Voy a verlo No es algo bueno Ok Muy riqueza, muy riqueza Tiene balanza en el gusto No sé qué significa pero vamos a probarlo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un aromón. Es un aromón que se descan. Sí. Y son realmente no me enfadados. ¿Y por qué ustedes necesitan aprender a aprender sobre todo este aromón? ¿Tienes que se usan? ¿Tienes que se usan? Sí, sí. Y tenemos aquí un salón. ¡Ah! Salón, es un salón. ¡Ah! Salón, es un salón. Esa es el aromón. ¿Tú quieres hacer un salón? Es un salón. Es un salón. ¿Tú tienes un salón? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es un salón. ¿Tú quieres? Sí. ¿Sabes qué? Nunca nos ofrecieron un cafecito con leche de soja. Creo que por la cámara dio cuenta que somos... ¡Somos! Y me ofreció así nomás. Yo no pedí. O quizás por el lugar, que estamos en Mamila, alto nivel. Puede ser. Sabe que la gente compra mucho. Puede ser. Pero saben... Yo no sé si saben, pero no vamos a comprar ahora en el medio de un video. No, no, no lo voy a decir eso. ¡Ah! Alto nivel, eh! Me lo hace así con espuma. Me lo caliente. Te daré a la comida aquí. ¿Cómo se le hace así con espuma? ¿Cómo se le hace así con espuma? Me parece que sí. ¿Qué es un salón? Mezúl. 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 ¿Digo chin chin? Sí. Chin chin. Mezúl. Mezúl. Tiene gusto balanceado. Tiene gusto parí. Parí. Mezúl. El centro de Jerusalén moderna. Digamos. El centro de Jerusalén moderna. Así que si alguien quiere cruzar entre la ciudad vieja y la ciudad moderna en una forma divertida, tienen que pasar por este shopping hermoso de Mamila. Bueno, encontramos una chica más y otra vez tengo que practicar mi inglés porque habla solo inglés y francés y yo. ¿Por qué yo no hablo francés? Hablo... Yo tengo mucho y listo. Así que la vamos a introducir en inglés. What's your name? Laura. Laura. Qué lindo nombre. Where are you from? France. What is your favorite part of the old city? The Shook. The Shook. The Shook in Muslim Carter. Yeah. Yes. I love this place because I origin from Algeria. So it's... I remember my... You bought some souvenirs for your family? Yes. Of course. I have... This. It's a special... I don't know the word... Special line from Jerusalem for lucky. Ah, it's for luck. What is the best place that you would recommend for a tourist to visit here in the old city? Besides the Shook? Yes, yes. Because it's the Western Wall, I think. Because it's a very mysterious place. Very... Yes, huge place. It's a huge place. And with this view from the Yafo door behind us, we're going to finish this incredible video. Yes. What I... After all this video, it gave me a lot of chance to continue exploring the old city. So we're going to continue exploring. And we'll see you next week. Bye.